Hola, buenos días amigos de carne y hueso. Hoy os queremos enseñar cómo funciona el sustrato natural que tenemos que vendemos en nuestra tienda y que es uno de los productos que más vendemos para gatos. Es un sustrato de maíz 100% biodegradable y que luego podéis desechar por el inodoro. Además, bueno, no deja nada de polvo y deja un fresco aroma. Tiene una apariencia así como de pellets. Ya veis que no echa nada de polvo. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hemos hecho aquí es una disolución de agua y amoníaco que imita un poco lo que sería la orina. Entonces, pues bueno, perdón, echamos un poquito aquí. ¿Veis cómo funciona? Entonces ahora con la pala vemos aquí ya cómo sale justo lo que es la bolita. Y esto lo desecharíamos por el inodoro. Entonces, pues bueno, se aprovecha muy bien y una bolsita de 6 litros, por ejemplo, os dura aproximadamente un mes para un gato. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!